Una manera interesante de aproximarnos a la industria cinematográfica es haciéndolo a través del análisis de las implicaciones internacionales o geopolíticas de algunas producciones, sobre todo las hechas desde Estados Unidos, de modo tal que estas producciones se nos manifiestan como componentes de grandes campañas de propaganda ideológico-política. De inmediato se nos vienen a la mente películas como Rocky IV o Rambo III, que son incomprensibles fuera del marco de la Guerra Fría. Desde esta perspectiva podemos preguntarnos cómo se interpreta a México a esta escala y desde estas producciones. La respuesta es ciertamente decepcionante y triste porque México suele ser, en las películas de los últimos 20 años, interpretado como un país de narcotráfico, de crimen, de sicarios, de secuestradores, de corrupción política y de decadencia. Pensemos en películas como Traffic, de Steven Soderbergh, Salvajes, de Oliver Stone, Hombre en Llamas, de Tony Scott, que son películas cuyas tramas siempre están hechas en función de cárteles, secuestro, corrupción, decadencia política y después la intervención de ex agentes del FBI, la DEA, la CIA o las propias instituciones de Estados Unidos que intervienen en las películas y resuelven de alguna manera los problemas. Va aquí ya un mensaje a la industria nacional cinematográfica para saber cómo se puede contrarrestar esto desde perspectivas que no sean solamente la del victimismo, pero hay una película que llama poderosamente mi atención y creo que es importante tomar nota de ello. Se trata de la película Sicario, de 2015-2018, la segunda parte. La primera es dirigida por Denis Villeneuve y la segunda por Stefano Solima, pero el guionista es el mismo, Taylor Sheridan. Pero lo interesante es la de 2018, Sicario, el día del soldado. ¿Por qué? Porque ahí el guionista introduce una nueva variable que no estaba contemplada en las películas anteriores. Esta variable es la del radicalismo islámico. ¿Qué ocurre? En esta película lo que pasa es que el flujo migratorio ilegal de México-Estados Unidos está, como sabemos, controlado por los cárteles y ahí articulan alianzas con grupos radicales islámicos para introducir por esta vía a hombres islamizados para ejecutar no cuestiones de narcotráfico, sino para llevar adelante una agenda terrorista y de ataques políticos. Esto es algo que sitúa a México en una dimensión nueva y distinta y es importante que tomemos nota de ellos. El día en que un grupo de crimen organizado adquiera la ideología islámica, ese día los problemas de México se verán multiplicados por 100. Y esto es algo de lo que ya tomó nota el guionista y los productores de Sicario y nosotros tenemos que tomar nota de ello. Esta es la cuestión.